Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otra nueva revisión. En esta ocasión no son Transformers, como ya se dieron cuenta, y pues tenía que hacer una revisión de estas figuritas, sobre todo porque días atrás muchos de ustedes ya saben que estos se están vendiendo, están en oferta en Soriana, los están vendiendo creo que son 3 por 100 pesos, algo así. Así que pues están muy baratos y creo que vale la pena ir por ellos. Son estas versiones de aquí, ya ven que hay otras versiones más nuevas, y pues estos que están en barata son estas versiones. Los que tengo pues estos me los regaló mi hermano y se los agradezco mucho, la verdad es que están muy bonitos, y pues son el TIE Fighter, el Halcón Milenario y el X-Wing, el Red 5. Y pues vamos a verlos de cerca, vamos a checar a detalle estos. Vienen con una base, y ahorita vamos a ver para qué sirve. Todos traen diecast y tienen un muy bonito detalle. Vamos a verlo un poquito más de cerca, ahí podemos ver el detalle que tiene. Ahí se ve la cabina, la nariz del jet. Por acá atrás pues vemos las turbinas, otros detalles y grabados que tienen ahí, se pueden ver, se ve medio azul la cámara. Pero están muy bien. Me hubiera gustado que el X-Wing se le colapsaran las alas, pero las alas son de hule suave, así que podemos, espero que no se rompa. Podemos hacer esto y pues que se vea así con las alas colapsadas. No es lo ideal, pero pues ahí está. Como les digo, están bien pesados. Bueno, en lo particular este está muy pesado. Y pues vienen en estas, en estas basecitas. Que están, pues están cotorras. Parecen así como, como, no sé. Parece que trae aquí unos cañones. Pero lo particular de esto es que, pues, se pueden poner, miren, si son muy fans así de Star Wars, pueden, este, pueden usarlas de anillo de compromiso, ¿no? Así a la novia, pues le ponen acá su anillo y miren nomás. ¡Ay! ¿Quién va a tener un anillo Star Wars de esta manera, eh? Un anillo de compromiso. Bueno, el anillo va acá, ¿no? Bueno, pero esa es la idea, ¿no? Que podamos, no sé, hacer una toma así de primera persona. Ahí, a su imaginación se los dejo, ¿no? Y pues, viene aquí un, a ver si se alcanza a ver, dice Star Wars ahí. De este lado, dice Hot Wheels. Y pues, están muy bonitos. Vamos a poner el, el X-Wing por allá. Y vamos a ver el TIE Fighter. El cuerpo de la nave, todo lo de en medio, pues es metal. Y ahí se al TIE Fighter. Sí. Y lo de en medio, pues ahí se puede ver, ¿no? También tiene, pues este en lo particular, tiene menos detalle. Por ser este, el tipo de nave requiere menos detalle. Las, las alas, pues, son de plástico. Están muy bien acabadas. No tienen nada de rebabas ni nada. Y pues, están muy bien. Y pues, vamos a ver al Halcón Milenario. Este sí está atiborrado de grabados por todos lados. Este, se ve muy, muy bien. Y estoy seguro que con alguna pasada de pintura así negra, chuchu, 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 por todos lados, toda la nave. Y luego, con un papel le quitan todo el exceso. Toda esa pintura se va a quedar en las orillitas y se va a ver de lujo. Estoy segurísimo. Este, pues, también tiene metal. Toda la tapa de acá abajo es, este, de plástico. Ahí se puede ver, este, todo el grabado que tiene. Y, pues, casi todo lo de arriba es de metal. También esto de aquí atrás. Lo que es el, pues, las turbinas, digamoslo así. Eh, y muy, muy bien. Ahí tiene el detalle de, de la cabina. La antena por allá. Todo lo que el Halcón Milenario es, ¿no? Y, y pues, todas tienen aquí su, su orificio para posarlas. Eh, la verdad, me gustaron bastante. Y, pues, nada más porque no he tenido chance, no me he ido por las demás naves que, que hay. Espero, espero que todavía. Que todavía haya cuando, cuando vaya. Porque, pues, están muy baratas y muchos de nosotros, eh, tenemos el chance de ir a comprar y, y, pues, hacernos de estas. Sí, se las recomiendo. Eh, están muy bien y en las, en los estantes o en nuestras repisas van a lucir muy bien. Bueno, pues, este fue Trooper y esta fue, eh, esta fue una revisión de figuras de Star Wars, de Hot Wheels. Que se las recomiendo bastante. Bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao.